Bueno, pues aquí estamos otra vez para analizar el último vídeo que ha subido Trino, a ver qué tal. Ahora nos metemos con multinacionales, ¿sabes? Haciendo amigos. Como Nike nos manda a sus abogados, vamos a flipar. Yo pensaba que con mis botas nuevas me convertiría en el goleador que siempre he soñado, pero nada. Pero ¿quién se va a creer que este tío juegue todas las semanas al fútbol? Tampoco esperaba convertirme en CR7, pero hostia, es que no doy ni una. Es que nada, es simulario un poquito, es que se ve claro que la está tirando fuera queriendo, hombre. Llevo casi un mes con ella y no he metido ni un gol, pero es que ni chutando penalti sin portero, ¿eh? Otra vez tirando al mismo sitio, qué descaro. Porque saben que no voy a marcar, por las botas, claro. ¿Pero qué va vestido, de futbolista o de árbitro? Publicidad engañosa, dice. El puro que nos van a meter. Un tío que se ha hinchado a meter goles. Eso es claramente publicidad engañosa. Por eso me veo en la obligación de denunciar a la marca. ¿Os habéis fijado en el tono cantarín con el que he dicho siempre las frases? Tía, 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 nada. Si es que es siempre igual. Es el dependiente que es que los goles no están garantizados. Entonces, ¿pa qué cojones me gasto yo el dinero? ¿Me lo quieres explicar? No quiero ni pensar la de veces que ha tenido que repetir la toma a poderla en el poste. Madre in China pone. No, 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 no. Ahora haciendo amigos en China. Madre mía, qué despropósito. Pues nada, vosotros seguís así. Haciendo click, dándonos visitas. Que se lo acabéis de cretino con la mierda de vídeo que estás haciendo. Madre mía, qué despropósito.